Limpia, fija y de esplendor. Es ella, la Real Academia Española, la RAE, la Adocta Casa. Pero ya se sabe que el mejor escribano echa un borrón. Y hoy vamos a repasar 5 patinazos históricos que ha tenido esta venerable institución. Casi estoy tentado de decir 5 fails épicos, lo que pasa es que aquí no lo vamos a decir en inglés. Hola, queridos hablantes, soy Alberto Bustos y esto es otro vídeo del Blog de Lengua. El primer problema fue con el whisky. Los que vamos teniendo una cierta edad todavía nos acordamos de cuando se empeñaban en que lo escribiéramos tal cual, así como suena. Whisky, con G, con diéresis y con Q. El éxito que tuvo es el que todos sabemos, porque hoy nadie lo escribe así. Ese whisky tan peculiar todavía anda dando vueltas por el diccionario de la lengua española, pero yo creo que ni los propios académicos utilizan esa grafía. Bueno, pues a pesar de todo, ellos, inasequibles al desaliento, vuelven a la carga y nos piden que ahora lo escribamos de otra forma. Whisky con dosis latinas y sin H. Sí, señor, eso es lo que proponen en la ortografía de la lengua española de 2010, que es la que rige en el momento en que grabo este vídeo. Algunos es que no escarmientan. Segundo patinazo. No voy por orden cronológico, es según la angustia que les produce en general a los hablantes. Psicología. La academia intentó simplificar la escritura de esta palabra, quitando la P del principio. Es verdad que la intención era buena, porque así se evita que algunos intenten decir psicología, pero no les dio buen resultado. Se organizó una tremenda polémica, como suele ocurrir con todas las innovaciones ortográficas, y hoy todo el mundo sigue escribiendo psicología, psíquico, psicodélico, psicópata, con su P. Se acepta la grafía simplificada sin P, pero es una reliquia de la que ya nadie se acuerda. Tercero. Kamikaze. Sí, los kamikazes. Esos pilotos suicidas que enviaba Japón en la Segunda Guerra Mundial. Hoy también se llama así a los conductores que circulan en sentido contrario por la carretera. La RAE se empeñó en castellanizar la grafía de kamikaze. Según ellos, había que convertirlo en kamikaze con tres Cs, que cada vez que lo veo me parece que pone camisa o algo por el estilo. Hoy todavía se recoge esa grafía en la ortografía de la lengua española, pero ya los académicos reconocen que eso es kamikaze con dos Ks y una Z. Por cierto, kamikaze significa en japonés viento divino. Un significado precioso para una realidad terrorífica. Cuarto. Si tienes una cierta afición al espiritismo, seguramente habrás recurrido en algún momento a un médium. Sí, sí, un médium. Un médium es la persona que supuestamente es capaz de ponerse en contacto con el más allá. Y además sin teléfono, sin WhatsApp y sin nada. Como mucho ahí con una bola de cristal. Bueno, pues la RAE decidió un buen día que ni médium ni nada. Que lo que había que decir era medio. Medio entendido como persona que se comunica con los espíritus de los muertos. Pero ahora yo me planteo una cuestión. ¿Cuál sería el femenino? Si un señor que tiene línea directa con los difuntos es el medio, a la señora que hace de pitonisa, ¿cómo hay que llamarla? La media. Dejo eso ahí para la reflexión, pero el caso es que da igual porque esta ocurrencia académica tampoco llegó a ninguna parte. Y quinto, camping. Un camping son unas instalaciones donde te alquilan una parcelita para que plantes tu tienda o aparques ahí tu caravana. Es un término que hemos importado el inglés como tantos otros. La academia quiso cambiarlo por acampada o campamento. No funcionó. Y no podía funcionar porque, por lo menos en la variedad de español que yo hablo, una cosa es ir de camping, otra ir de acampada y otra diferente ir de campamento. Para mí, ir de camping es ir a pasar unos días o una temporadita a unas instalaciones de estas que hemos dicho. Una acampada, en cambio, es irse a acampar a algún lugar. E ir de campamento es ir de acampada, pero no a cualquier acampada, sino a una que está organizada por algún organismo público, por alguna empresa, una asociación, algo así. Yo puedo irme con los amigos a plantar la tienda en medio de un prado. Y eso es una acampada. Pero no es un campamento. En cambio, si me marcho 15 días al campo a una actividad organizada por un grupo scout, eso sí que es un campamento. Los hablantes lo que pasa es que a veces iran muy fino cuando hacen distinciones en el vocabulario y no son amigos de que se las descoloquen así como así. Y ahora, ¡la curiosidad del día! Esa hermosa tradición del blog de lengua. La RAE ya se vio obligada a dar marcha atrás con su primera ortografía, que publicó en 1741. Puso patas arriba toda la tradición de escritura de la lengua castellana y no gustó nada en su tiempo. Por ejemplo, si hoy nos rigiéramos por la primera ortografía académica, tendríamos que escribir ortografía con P y con dos H por ahí en medio. Tuviesen, habría que escribirlo con B y con dos S. Jeroglíficos iría con G, con Y y con PH. Examen con acento circunflejo y carácter empezaría por CH y llevaría un acento circunflejo encima de la A. Tú fíjate, hasta acento circunflejo había que utilizar. Casi nadie hizo caso de esta primera ortografía. Todo el mundo siguió escribiendo como mejor le parecía. Y la academia tuvo que rectificar. La prueba es que la ortografía con la que hoy escribimos está muy alejada de aquel primer intento. Suscríbete a este magnífico canal para seguir aprendiendo. ¡Hasta pronto, hablantes!